Mi nombre es Dívar Briseño de www.reporterdelosechos.com Me encuentro en el barrio Villas de Granada, en un sector aledaño al río o al caño Brisa de Iriqué, en donde ya ha transcurrido varias horas desde que ocurrió esta inundación y todavía se encuentran personas aquí tratando de sacar sus ensenios. Aquí podemos observar algunas personas que en este momento están tratando de sacar las cosas que de pronto quedaron secas y piden también la ayuda del gobierno para que vengan y les colaboren. Bueno, ahí está la entrada al barrio El Paraíso, en donde ya son cientos de personas las que están tratando de pasar hacia el otro lado para poder ir hacia la parte central de la capital de la Ariadna. Doña Adela Arena, pues ahorita observábamos que usted venía con su hija. ¿Desde qué hora estaba esperando que el agua bajara de pronto para usted poder? Sí, ha estado, ha habido presencia de pronto de la alcaldía, por parte de funcionarios de la Administración Municipal. Unimos que viene por ahí por la defensa civil, pero se pararon como espectadores. ¿Su casa dónde queda? Allí en el paraíso. ¿Hay más personas inundadas allí? Sí, claro. La mayoría. Esta es una nota para www.reporterodelosechos.com, quien les habló motiva al diseño Millán. Y bueno, recordándoles a todos ustedes que nos pueden visitar a través de nuestra página de internet, www.reporterodelosechos.com. Lo pueden hacer a través de Facebook, reportero de los hechos. Lo pueden hacer a través de Twitter, reportero de H.